¡Buenos días, amiguitos! Hoy les vengo a hacer un room tour de mi casa aesthetic de Barbie. ¡Uy! ¿Por qué mi chacha deja unas cajas macuarras aquí? ¡Uy! La odio. ¡Miren! ¡Qué aesthetic! Un boba esponja que le gusta a la marihuana. ¡Uy! ¡Ahí viene mi chacha mugrosa! ¡Uy! ¡Hasta que se baña! Este sotano está más aesthetic. ¡Miren! ¡Oh, guau! ¡Qué aesthetic! Ven, aquí viene la chacha. ¡Mira chacha! ¡Me voy a ir para acá, eh! ¡Bromita! ¡Miren! ¡Sí se la creyó la tonta! Bueno, sigamos aquí. ¡No me calles! ¡No soy tan tonta como antes! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Y mis juguetes! ¡Chacha! ¡Devuélveme mis juguetes! ¡Le voy a hacer a mi papá! ¡Mira! ¡Si no me los devuelves! ¡Mira esto! ¡Tiene esto, moniquí! ¡Mira esto, moniquí mugroso! ¡Le voy a decir a mi papá! ¡Euchy! ¡Me puso una trampa! ¡Aaah! ¡Somo a mi! ¡Yo no somos amigues! ¡Somo a mi! ¡Yo no! ¡Gracias!